Enterado de las deficiencias que presenta la compañía de bomberos de Chancay, el jefe zonal del gobierno regional realizó una inspección en la mencionada compañía. Bueno, estamos verificando exactamente la situación, es bastante difícil, no solamente aquí, sino también en otros centros de emergencia. En ese sentido, acabo de conversar con el capitán encargado de esta delegación y se está realizando la coordinación con el encargado de Guarala, efectos de que también se considere en la dotación respectiva de equipamiento para esta zona de Chancay. En ese sentido, voy a insistir, obviamente, esto depende mucho del presupuesto que se pueda asignar, voy a hacer conocer al presidente regional esta gran dificultad, sin duda en cualquier instante se puede producir una emergencia y realmente no estamos preparados. Refirió que gestionará apoyo para las unidades que se encuentran deficientes en la compañía de bomberos de Chancay. Así mismo, dijo que al estar ubicado la CIA de bomberos de Chancay en una zona estratégica, es que el apoyo se gestionará lo antes posible, al igual que a la compañía de bomberos de la provincia de Guaral. Exactamente, precisamente, y gracias a ustedes es el que estoy verificando esta situación y desde ya tenemos que irnos preparando, hay que dotar más de presupuesto, hay que buscar los medios suficientes. Esa sensibilidad está en el gobierno regional, desde ya el presidente regional le está respaldando, para el caso de Guaral ya ha hecho una dotación, de igual forma para Guacho, el sur también, y considero que Chancay no puede quedarse, digamos, de lado, hay que insistir, este es un lugar estratégico, estando aquí a unos pasos de la Panamericana Norte, y en consecuencia, sí, 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 en esta zona, y como nos comentaba aquí el efectivo, ellos han atendido en circunstancias justamente especiales, en donde hubo algunos accidentes con algunas empresas de transporte en esta zona, en la zona de Ocayama de igual manera, pero la dificultad es grande, ¿no? Entonces, hay que insistir en este tema, yo voy a seguir el canal correspondiente a fin de que se le pueda asignar el presupuesto necesario, lo que realmente necesita este lugar. Mientras tanto, ¿sostendrá usted una reunión con el capitán para ver todos los requisitos? Sí, ya coordiné con él, y en consecuencia, en la semana vamos a sostener otra reunión de coordinación, y obviamente esto, en lo más perentorio, voy a hacer conocer al presidente regional y a los funcionarios de la sede central. ¡Gracias!